Saludos gente de youtube como estan sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal En el video de hoy gente les voy a enseñar como pueden poner sus redes sociales en su canal de youtube Para los que lo buscan en pc nos va a salir en este apartado aqui del banner o de la portada En esta esquina inferior derecha Pero quienes lo buscan desde celular les va a aparecer en el apartado de mas informacion Ahi nos va a aparecer los enlaces que ustedes pongan para sus redes sociales Esto nos va a servir gente para cuando a alguien le guste nuestro contenido y quiera seguirnos en otra red social Ya sea instagram, tiktok, discord, facebook, twitch, cualquiera Simplemente con un clic en el enlace puedan acceder a dicha red Esto es algo muy común en youtube que de hecho youtubers grandes como Auronplay, Juan Guarnizo, Willyrex, Vegetta y otros Lo tienen disponible en su canal Asi que porque tu no lo tienes en el tuyo En el video les voy a enseñar a hacerlo tanto en pc como en celular Asi que recuerda suscribirte al canal y dejar tu like Sin mas empezamos con este video Ya que estamos en youtube lo que haremos es darle a la foto de nuestro canal Y darle donde dice tu canal Ya que estamos aqui le daremos donde dice personalizar canal Cuando le demos a personalizar canal nos va a mandar a esta seccion Lo que haremos es darle donde dice informacion basica Vamos a desplazarnos hasta abajo y aqui donde dice enlaces Vamos a darle donde dice añadir enlace Nos va a aparecer esto que esta aqui Donde dice enlaces del banner Tendremos que dejar donde dice primeros 5 enlaces Para que asi podamos poner verdad La mayor cantidad de redes posible O bueno ya depende tu si quieres solo poner una O cuales quieres poner Yo voy a dejarlo en 5 Vamos aqui donde dice titulo del enlace Aqui vamos a poner el nombre de la red social Por ejemplo instagram Y lo que haremos ahora es buscar el link de nuestro instagram Para invitar a las personas Para esto yo voy a abrir otra pagina y buscarlo Si tu lo tienes simplemente lo copias aqui Es importante que cuando entremos a instagram Sea desde nuestro propio perfil Es decir que no sea desde una cuenta y entremos al perfil nuestro Sino que desde nuestra propia cuenta Pueden ver que aqui dice editar perfil Es decir que es desde mi propia cuenta Este link que esta aqui de arriba Lo que haremos es copiarlo Copiar y nos iremos de nuevo a youtube Y le daremos donde dice Introducir una url Clic derecho y pegar Vamos a darle a publicar Y listo En teoría ya nos debe aparecer este link en nuestro banner Vamos a ver si es cierto Nos iremos de nuevo al canal Y como pueden ver si es cierto Aqui nos aparece el link del instagram Y si le damos un clic Pues ya nos va a mandar verdad A la red social Como les dije pueden incluir hasta 5 redes Le damos a añadir enlace Y seguimos poniendo por ejemplo discord Y ponemos el link Y asi mismo con otras redes como facebook Para quitarlo simplemente le daremos aqui A la basura Y le daremos a quitar Pueden ver que cuando ponemos el mouse sobre la red Pues nos aparece el botón de la basura Asi que si quieres quitarlo simplemente le das ai Muy bien Ahora veremos como hacerlo desde celular Para hacerlo desde el celular Tendremos que entrar a nuestro navegador En este caso google Y vamos a buscar en esta barra de arriba Lo siguiente Escribiremos youtube.com A la hora de poner esto Debemos asegurarnos De que salga esta dirección azul Abajo de la pagina Le damos un clic Como pueden ver ya estoy dentro del canal Lo que haremos ahora es darle a los 3 puntos De aqui arriba Y le daremos donde dice vista ordenador Ya que estamos aqui Vamos a repetir el proceso anterior Desde la pc Que es darle a la foto de nuestro canal Y darle donde dice tu canal Aqui volveremos a darle donde dice personalizar canal Ya que estamos aqui Volvemos a darle a información basica Ya que estamos aqui Seguimos el mismo paso que ya mencione Desde la pc Y le damos a añadir enlace Ponemos el nombre de la red Y el link tambien de la red Solo recuerda después darle donde dice publicar Bueno gente gracias por ver este video Recuerda suscribirte al canal Y dejar tu like Si quieres ver un nuevo video Pues aqui te voy a dar unas opciones Si no simplemente entras al canal Y mira la gran variedad de videos que hay Si tienes ideas para mas videos Recuerda dejarlo en los comentarios Y yo los estare leyendo Sin mas nos vemos en un proximo video Gracias por ver el video